La gracia que tiene Ciclo es que somos un grupo de sindicatos y de colectivos unidos para objetivos comunes. Nos hemos dado cuenta de que todos los colectivos están aislados en sus luchas y en su realidad de cada día. Entonces necesitábamos encontrar un espacio para compartir información y poder hacer estrategias conjuntas a la hora de cosas muy generales que nos afectan a todos los trabajadores, como por ejemplo el tema del artículo 135 de la reforma laboral, como el tema de las pensiones, el tema de las tasas y la ley de la ONCE, etc. Y sobre todo para defendernos de los tratados transatlánticos de libre comercio. Y la gracia que tiene es que cada... A nosotros no está montado, por ejemplo, para ayudar a los estibadores o para ayudar a los ferroviarios, a los taxistas. No, eso son luchas de cada uno muy personales. La idea es crear este espacio para cosas mucho más generales. Entonces, con eso que te quiero decir, que aun habiendo adhesiones y sindicatos y colectivos y movimientos sociales dentro de Ciclo, todos son autónomos e independientes a la hora de tomar sus decisiones. Y eso es importante, porque eso rebaja muchísimo la fricción y las tensiones entre colectivos. Nosotros partimos de la base que dentro de Ciclo somos todos trabajadores. Y ya está. Y nos olvidamos de que somos taxistas y nos olvidamos de que somos estibadores y nos olvidamos de que somos ferroviarios. Somos trabajadores. Y por lo tanto, buscamos esos nexos de unión para ser más efectivos a la hora de luchar por nuestros derechos. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Vamos a llamar a las campañas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a agradar.